Continúa el verano 2023 en el municipio 1 de enero, con el desarrollo de variadas actividades en las principales áreas destinadas para el periodo estival, entre las que se encuentra el Motel Dos Palmas. Con 24 cabañas disponibles y capacidad para 60 personas, el Centro de Recreo del Nordeste Avileño exhibe variedad de productos de la gastronomía y otras ofertas acorde a los diferentes segmentos poblacionales y para quienes prefieren la modalidad de pasadilla. En tal sentido, la instalación de campismo El Charcazo, ubicada en el Consejo Popular Grua Nueva, cubre hasta la fecha el alquiler de 20 cabañas y el colectivo laboral trabaja en la reparación del resto del inmueble en pos de elevar el número de campistas alojados. Ambos centros de recreo tienen el respaldo de especialistas del INDER por la realización de iniciativas que garantizan la diversión y el sano esparcimiento en este verano con amor. Rolando Socorro y Ariel González Portal Noticias